Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estoy muy feliz para compartir con ustedes este video. Hoy voy a estar usando este libro y esta caja que vino con este libro y un poco extra de sila o clay que yo compré para poder hacer unos postres chiquitos hechos de clay. Yo compré esta caja y este libro para hacer una buena base y una buena forma para comenzar este video, pero no lo voy a estar siguiendo en el libro cada paso como está escrito, si no solo lo estoy utilizando como una forma para comenzar este proyecto y para ayudarme a coger ideas. Pero como mencioné, también ordené más clay de diferentes colores, solo para ser seguro que tengo todos los colores que yo voy a querer usar. El caja incluyó estas cosas de plástico que son moldes de pasteles para hacer pasteles de diferentes pisos y de diferentes estilos. También en la caja incluyó un cubre que funciona como un pega, pero también como un cubre para dar brillo a las cosas. Trajo los papeles para hacer los cupcakes y trajo chiquitos decoraciones. Y también trajo dos plásticos para hacer postres o pizzas. Y también por último esta caja trajo unas cosas de papel y de plástico para cortarles y añadirles a los postres que se hacen. En verdad yo estaba muy impresionado con todo que trajo esta caja y toda la información que tenía el libro. Y al comenzar estuve un poco nervioso y yo no estaba muy seguro de qué forma empezar y por eso decidí solo comenzar con algo bien sencillo. Y comencé a hacer esta caja de cartón que vino con la caja para poder guardar los postres que se hacen. Y aunque esto fue algo que supuestamente debía ser bien fácil, a mí me tardé mucho para poder asumblar estas cosas. También esta caja incluyó un stand o un plato para poder mostrar los pasteles que también me tardé mucho tiempo para poder asumblar. Pero para comenzar yo decidí hacer una de las primeras cosas que el libro enseña y está supuesto ser una de las más fáciles o más sencillas cosas para hacer. Pero en verdad yo pasé muchas horas haciendo lo mismo y fue un gran problema poder no hacer la forma correcta. El primer postre que el libro nos enseña para hacer es un donut, pero no estoy seguro si fue por el clay que trajo el caja, pero era bien difícil hacer esta forma. Porque cuando llegaba el tiempo para hacer el hoyo en el centro, casi siempre salía bien malo y bien feo. Pero al final decidí solo haciendo dos donuts y siguiendo adelante haciendo el dulce que va encima. El libro que vino con esta caja fue muy útil para hacer todos los proyectos. Yo encontré que lo hizo más fácil el proceso y los proyectos, pero el clay que fue incluido en el caja no trabajaba muy bien. Y este clay o acrila es un clay que se seca con aire y no se necesita poner en el horno. Solo se deja unos 24 horas y después de las 24 horas ya está duro y ya está seco y listo para tener y mostrar. Después que terminé de poner el dulce rosado encima de los donuts, decidí para pintar un poco de la pega encima de los dos para poder ponerle sprinkles y unas decoraciones más. Y esta pega y brillo me sorprendí mucho porque era un botella bien chiquito, pero trajo mucho adentro y sirvió muy bien. Lo que sí era un poco frustrante eran las botellas de brillo y las botellas de sprinkles porque costaba mucho poder sacar algo de las botellas. Pero al final ahora estoy moviendo a hacer unos cupcakes que yo estaba muy excited para hacer. Y en verdad fue algo más fácil que los donuts, aunque supuestamente era un nivel más alto, un poco más difícil que los cupcakes. Yo decidí para hacer el diseño un poco más sencillo, un poco más plano y solo hice la espuma que va encima, el azúcar, un color sencillo, un color blanco. Yo quería usar los papeles de cupcake liners que se van alrededor de los postres, pero los tres que trajo la caja no servían bien y por eso decidí no usarles. Y mejor solo hice marcas con el palo de decoración y de detalles que vieron con el caja. ¡Gracias! ¡Gracias! Los papeles de los cupcake liners eran bien sencillos y el forma no manchaba bien. Y por eso no se podía usar. Y por eso después decidí no seguir con los cupcakes y decidí para hacer unos pasteles. Los pasteles tan suena ser la parte más difícil y en verdad para yo me coste mucho hacerlos. Yo pasé muchas horas haciendo el proceso de los pasteles y terminé haciendo tres pasteles, un pastel de un piso, un pastel de dos pisos y después un pastel de tres pisos. Yo llevé muchas horas haciendo los tres pasteles con los tres diseños diferentes. Y en momentos el proceso sí fue divertido, un poco relajante, pero también el momento fue muy repetitivo y un poco alburido. Más por ser la primera vez que yo intento hacer algo así, yo encontré todo el proceso un poco difícil, pero yo pienso que si yo trato de hacer algo así nuevamente en otro tiempo quizás sería más fácil y un poco más relajante ya que yo sé el proceso mejor. En este video no muestro el proceso de hacer todo de los tres pasteles porque fue mucho tiempo y básicamente todo fue el mismo. proceso que el primero solo con diferentes colores y diferentes tamaños de pastel. Y uno de los pasteles sí decidí para pasar el trabajo largo de hacer lo del arco iris que yo disfruté mucho, aunque me llevé mucho más trabajo de solo un pastel normal de un color. Y al final, después de muchos días de trabajo y muchas horas de trabajo, yo me quedé con mucho clay y mucho material que vino con el caja y que yo compré para otro día seguir y hacer otras cosas más. O quizás algo diferente, pero después de las 24 horas, ya todo lo que yo sí hice para este video se terminó de secar. Comenzaron con dos chiquitos donuts, uno solo le puse sprinkles y otro decidí para darle un cara y un moño encima. Para el cupcake también decidí para darle sprinkles, un fresa y un cara. Y este es el primer pastel que hice, que yo terminé llenando con muchas cosas de papel, de decoración, para tratar de cubrir las imperfecciones en el pastel. Quizás un pastel de 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 un pastel. También intenté hacer un rosa con este material que también fue un proceso bien difícil. Este es el pastel que hice de tres pisos, que también llené con muchas cosas de decoración porque quedó bien raro y un poco feo en ciertos lugares. yo intenté de mezclar muchos colores pero se mezcló mucho y quedó con color bien feo después mi favorito de este vídeo el pastel de dos pisos que fue el pastel de arco iris y verdad fue mi favorito cosa que hice en este vídeo yo creo que quedó el más lindo de todo lo que hice pero yo disfruté mucho hacer este vídeo y espero que ustedes también lo hayan disfrutado muchísimas gracias por ver este vídeo espero que lo hayan disfrutado y que dios les bendiga y y y y y y y